Las mujeres que somos indígenas, originarias, hablando de lo que sí nos pasa, más allá de hacer personajes de sirvientas o personajes que demeriten al mexicano, también somos mujeres que trabajamos, luchamos y nos preparamos para generar lo nuestro. Ha habido mucha discriminación, que pues afortunadamente yo no he tenido que acostarme con nadie, ni rogarle a nadie, para que mi camino se vaya tejiendo. Hoy por hoy es urgente que si por lo menos no les compramos, no les regatiemos ni no los minoricemos. El mundo necesita de más igualdad y si podemos hacer la diferencia en hacer un buen trato y eso está en nuestras manos, hagamos ese buen trato. Hola, sin el platanito, bien rosadito, bien rosadito, el platanito va caminando. Gracias por estar en sintonía de la página del Plátano Rosado y me toca darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una actriz conductora originaria de Ixcaltepec, Oaxaca y dentro de sus proyectos destacan Te Acuerdas de Mí, Lo que Callamos, Las Mujeres, Fin de Proyecto, Niñas Promedio y El Recluso, solo por mencionar algunos. Te doy la más cordial, bienvenida a la guapa y talentosa Claudia Santiago. Claudia, te doy la más cordial, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy agradecida con ustedes y con todo el público que nos escucha del otro lado de mi país. Claudia, antes que nada, bueno, creo que me confundí un poquito con los nombres y precisamente sé que te encuentras de promoción con dos proyectos en particular, uno que ya se estrenó y otro que próximamente se va a estrenar, pero háblame de este filme que, bueno, no sé si lo pronuncie bien, es Yeshuba. Yeshuba. Yeshuba, sí. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este filme que me parece un poquito polémico el tema que se aborda? Sí, bueno, pues es un proyecto que se filmó en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en una comunidad indígena zapoteca, y el tema es sobre el despojo de territorio, le quieren quitar el mercado a las mujeres en este pueblo, una transnacional, y Yeshuba, que es mi personaje protagónico, trata de organizar a las mujeres para evitar que esto suceda, ¿no? Y en el trayecto pues vamos descubriendo todo lo que viven los pueblos originarios al querer defender desde el amor sus territorios, y es polémico porque pocas veces hemos visto en cine a estas mujeres que somos indígenas, originarias, hablando de lo que sí nos pasa, más allá de hacer personajes de sirvientas o personajes que demeriten al mexicano, también somos mujeres que trabajamos, luchamos, y nos preparamos para generar lo nuestro. Entonces de esto habla Yeshuba y de esto habla este cine que estamos haciendo. ¿Consideras que también, bueno, nos pudiera mover un poquito todo esto que hemos tenido arrastrando por años, tanto del clasismo y del racismo que existe en nuestro país? Claro que sí, bueno, por supuesto, lo que plantea Yeshuba es un poco hablar de estos pueblos originarios que abrazan a México, y que hoy por hoy parecería que estos pueblos son los pueblos que no queremos ver, que son los pueblos que emigran, que son los pueblos que sufren las consecuencias de unas políticas mal llevadas, y pues sí, sí, pues estamos en un territorio que es clasista y racista, si no tendríamos, no tendríamos a tantos hermanos trabajando con su mano de obra desde el otro lado, por supuesto que sí, pero Yeshuba habla precisamente de la dignidad que llevamos siempre, estemos donde estemos. Así que, bueno, nos va a poner a reflexionar y por supuesto, amar un poquito, un poquito más nuestra cultura y nuestra tradición. Ya lo hemos visto y ahorita haces este comentario y fíjate que ha sido polémico en algunas de las entrevistas que hemos tenido, porque algunas chicas han comentado, dice, a veces que me toca ser un personaje, a veces mis características de la mejor de piel morena me llevan a interpretar únicamente papeles de sirvienta o la persona que únicamente apareció, pero no tengo la oportunidad de personificar a una mujer a la mejor empoderada, una mujer que represente realmente lo que viene siendo el estereotipo de la mexicana. Entonces, creo que es importante que se haga esta distinción y que se hagan filmes de este tipo. Claro, y sobre todo porque somos más allá que un color de piel. O sea, en realidad México es, muchos Méxicos son muchas comunidades indígenas, son muchas lenguas, tenemos 68 lenguas, entonces no puede haber una sola manera de ser mexicano, ni un solo color que lo determine, ni un solo estereotipo. Y justamente lo que es Yeshuba es, somos estas mujeres que honramos a nuestros ancestros, que desde ahí también como actriz yo he tratado de construir una carrera congruente y coherente, también a veces no he esperado a que me llamen del cine o de la tele, sino ya he generado y he escrito mis propios proyectos para seguir manteniendo pues la identidad vigente, ¿no? Y creo que muchas actrices que venimos de provincia estamos totalmente convencidas que no estamos esperando una oportunidad. Nosotros somos en sí mismos una oportunidad que tiene que ser sensible. Creo que es importante, creo que es importante. Otra cosa, para todas las personas que no hemos tenido la oportunidad de disfrutar de este filme, ¿dónde lo podemos ver únicamente? Porque se ha estrenado en festivales, en el pasado internacional festival de cine de Guadalajara, ¿pero hay alguna manera en que todas las personas puedan disfrutar de esta película? Bueno, ahora va a dar un recorrido por varios festivales nacionales e internacionales. Posiblemente muy pronto estaré en una plataforma como Filmin Latino, esperamos que otra más pueda como tomarla. Ahora también va a estar en la muestra del Festival de Cine Indígena en el Istmo de Tehuantepec. Pero en cuanto yo tenga una manera de hacerte llegar donde ya va a estar la película para que la puedan ver nuestros paisanos, con todo gusto te la hago llevar. Así que creo que sería importante. Y bueno, Claudia, dentro de tus proyectos, sé que has también estado participando en esta serie, que creo que es de seis capítulos, que se planea estrenar el próximo año, Tejiendo el Espíritu. Sí, pues, este proyecto es un proyecto con el que yo llevo muchos años de investigación. Vamos a tener la posibilidad de llevarlo a la televisión. Y vamos a ir a seis comunidades del norte de la República, con los Tucapás, con los CERIS, a Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California. Y vamos a tratar de conocer un poco más a estas comunidades a través de su textil y su lengua. Y cómo el textil muestra la cosmovisión o el entendimiento de qué son ellos como comunidad. Y sobre todo trata de revitalizar a las comunidades como protagonistas de sus propias historias. Entonces, yo voy a contar, soy un puente, digamos una especie de conductora, pero los protagonistas son nuestros pueblos originarios, sus textiles, su cosmovisión. Y lo urgente que es que empecemos a proteger los derechos colectivos de los pueblos y a abrazarlos y a reconocerlos como parte fundamental de este México que somos. Entonces, ya empezamos grabaciones, ahorita estamos en la investigación y esperemos que en enero ya estemos en la transmisión en toda la telecultural iberoamericana. Algo que hayas aprendido en particular, porque sinceramente me parece un tema interesante, pero siempre los hemos excluido o hemos hecho a los pueblos indígenas a un lado. Entonces, ¿alguna característica que te haya llamado la atención de lo que estás investigando o lo que hayas conocido que nos puedas compartir? Y justamente es esto, Johnny, que los pueblos indígenas y originarios siempre han caminado. Los hayamos visto o no, los hagamos visibles o no, ellos siempre han permanecido y han cultivado y han salvaguardado sus espacios. Y bueno, nosotros ahora volteamos a ver algo que nos es necesario, que es el origen, pero creo que lo que yo he aprendido es que ellos nunca se han ido, ellos sostienen este país, están siempre ahí, no tampoco están esperando que los reconozcamos, ellos en sí mismos ya tienen las herramientas para ser reconocidos y creo que ese es el orgullo que tenemos como pueblos originarios, que a veces no necesitamos que nadie nos confirme, nos confirma nuestra gente, nuestro ombligo y nuestro lugar, y es lo que a mí me han enseñado los pueblos originarios, a estar vigentes todo el tiempo a pesar de que no los volteen a ver, ellos son, ¿no? Eso es lo que he aprendido, a ser. Fíjate, ahorita me suena algo, no sé si tú lo habrás visto dentro de toda la investigación, yo te hablo, yo soy de Ciudad Juárez, que colinda precisamente con Estados Unidos, y algo característico, a mí me tocaba que en ocasiones cuando íbamos a cruzar al Paso Texas, que es la ciudad que colinda con Estados Unidos, había muchos pueblos indígenas que incluso se ponen en el puente a vender sus artesanías, y nos llegaba a pasar, y yo veía que ellos, nosotros como mexicanos, les regateábamos, como decimos, para pagar menos por las artesanías que ellos hacían, o sea, nosotros mismos devaluábamos el trabajo que ellos han estado haciendo, entonces no sé si es una característica que al menos ellos en su trabajo se encuentran, de que su trabajo es desvalorado por nosotros mismos como pueblo mexicano. Sí, esto que dices es muy relevante y muy importante porque hay una herida abierta en general en la humanidad, hay mucho dolor, hemos lastimado al otro, nos hemos aprovechado de los otros, y creo que el gran dolor de los pueblos indígenas es que no hemos reconocido la valía que ellos tienen con sus manos, que trabajan, que construyen casas, que limpian casas, que construyen arte y artesanía, y que tienen todo un imaginario. La verdad me apena mucho esto que me cuentas porque sé que es una realidad y me encantaría detenerlo, lo único que yo puedo decir es que abracemos lo que somos en nuestras comunidades, están nuestros abuelos, está nuestra raíz, y en medida que nos demos cuenta que somos un gran país y un gran México, menos vamos a tratar de discriminar al otro, y menos vamos a querer ser otra cosa que no sabemos que somos. Yo creo que tanto tú como mucha gente que viene de Oaxaca, de los pueblos, hemos probado una tortilla, sabemos que es una lluvia fresca, que es caminar descalzos, y que es luchar día a día. Creo que hoy por hoy es urgente que si por lo menos no les compramos, no les regatiemos, ni no los minoricemos. El mundo necesita de más igualdad, y si podemos hacer la diferencia en hacer un buen trato, y eso está en nuestras manos, hagamos ese buen trato. Muy importante, muy importante, y creo que Claudia, la verdad es un orgullo que existan personas como tú que se preocupen por resaltar lo que hemos como sociedad rezagado, olvidado, y creo que es muy, muy importante el que existan personas como tú que estén trabajando por rescatar un poquito la cultura de nuestro país. Así que, no sé si a nombre de todos, pero es un orgullo que existan sinceramente gente como tú que estén ayudando a nuestro país. Muchas gracias, Johnny, yo creo que todos somos una parte de un mismo México, yo tengo muy presente a mis abuelos zapotecas, a mi lengua, a mi madre purépecha, soy una mujer que los privilegios que tengo al ser actriz y que he llegado poco a poco me permiten responder a través de mi palabra y mi trabajo y hablar de mi comunidad y del amor que siento por mi comunidad y por mi gente. Es importante, es importante. Ahorita ya habíamos estado hablando al inicio de varios proyectos en los cuales has tenido la oportunidad de participar y estaba viendo que al inicio de tu carrera también decidiste ir a España para poder prepararte y estudiar. Sí, 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 me fui a España a estudiar actuación para cine, estuve allá viviendo un tiempo, me gustó mucho la sensibilidad que se desarrolló en mí, la apertura que tuve y la oportunidad de poder decidir irme sin ningún apoyo también, porque creo que cuando uno tiene una raíz fuerte y sabe hacer las cosas porque nos las han enseñado nuestros abuelos y cargamos con dignidad esas enseñanzas, el mundo se abre paso para que tú aprendas, para que tú te desarrolles y eso lo que para mí es muy importante es que siempre mi identidad me ha ayudado mucho a que las puertas se abran aquí y en muchos lados. Importante, importante. Claudia, también tuviste la oportunidad de participar en Fin del Proyecto que precisamente fue un ganador del Ariel. ¿Qué significa para ti el formar parte de proyectos que sean reconocidos? Pues, este fue mi primer proyecto en cine y pues fue una agradable sorpresa porque no me lo esperaba hacer tu primer corto y que pues lo reconozcan en México, te nominen como mejor actriz o que gane un premio en otro país. Sin embargo, creo que esta carrera se hace de constancia, a veces hay golpes de suerte, pero sí, haber tenido un proyecto ganador pues me dio la posibilidad de querer hacer más cine y de poder entrar a un segmento un poco a veces muy pequeño que es el mundo del cine, ¿no? Pues se siente bonito, pero se siente más bonito seguir caminando y que vayan sucediendo más cosas, pero pues sí, fue al inicio pues está bueno ese premio. Es importante. Claudia, ahorita que comentábamos acerca de los pueblos indígenas, ¿en algún momento, en alguna etapa de tu carrera has sufrido algún tipo de rechazo laboralmente hablando? Sí, bueno, todo el tiempo cuando yo llegué aquí a la escuela yo traía guaraches y hasta la fecha uso guaraches, en realidad mi vida es muy, muy sencilla. Yo me puse de hecho zapatos a los 12 años porque jugué mucho con tierra y todo, entonces cuando llegué a la escuela de teatro pues venía con los guaraches pues un poco pues de mi pueblo pues entonces me decían oaxaqueña, guarachuda, oaxaca, tú no sabes qué vas a saber y justo como todo eso observarlos y decir pues ustedes son defeños, yo tengo que entender cómo son y ustedes tal vez tengan que entender cómo soy yo, pero el teatro me dio esa herramienta que me permitió como leer literatura de todo el mundo, este, autosacramentales, tener un bagaje y los libros y la educación en el INBA me permitió como encontrar un propio discurso y te lo vuelvo a repetir, o sea, todo lo que a mí me conformó de pequeña es lo que a mí me sostiene, entonces sí veo que ha habido mucha discriminación que pues afortunadamente yo no he tenido que acostarme con nadie ni rogarle a nadie para que mi camino se vaya tejiendo, se ha sido un camino de mucha paciencia, de mucha resistencia y de mucho compromiso con lo mío y con lo que tengo que decir y desde ahí todo lo que puedan decir de mi persona pues la verdad es que no lo tomo en cuenta, jamás aceptaré una injusticia, por eso trabajo por ser una mejor persona y porque los proyectos que yo haga tengan una voz que pueda ayudar a sanar a otros o a entender a otros que pueden hacer lo que yo hice que es salir con sus raíces a enfrentar al mundo sin miedo. Y bueno mira Claudia, durante todas las entrevistas nosotros tenemos una dinámica con cada uno de los invitados, yo digo que para divertirnos con el invitado y a veces las chicas de producción dicen que para burlarnos del invitado, pero yo no lo veo así, así que vamos a ver qué sale de todo esto, ahorita que estábamos hablando precisamente de las tradiciones y la cultura de nuestro país, quiero pensar quiero pensar cómo se llama que en alguna etapa de tu vida has tenido la oportunidad de jugar a la típica lotería mexicana. Sí. Ok. Bueno mira, te voy a platicar lo que vamos a hacer en esta dinámica, te voy a poner yo una carta de la lotería mexicana, la cual es una lotería al estilo del plátano rosado, aquí no únicamente lo importante sería el nombre que salga de la carta que es el mismo. Entonces un ejemplo, si saliera la carta de la rosa, después de que salga la carta va a haber un conteo de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Después de ese conteo vas a tener que cantar una canción unos 5 segundos de la canción que tú quieras, pero una canción que incluya la palabra rosa. Si por algún motivo no te acuerdas de ninguna palabra, pues tendrás que a cualquier canción que te sepas agregarle esa palabra o igual inventarte la canción. Ahora sí que más fácil ni la tabla del 1. Bueno, bueno. Mira, vamos a empezar con una fácil. Ahora sí que esta es la más fácil que tenemos. Mira, la primera carta es el corazón o la palabra corazón. Así que vamos a esperar ese conteo y a ver qué canción te recuerda. Corazón encadenado entre las cárceles del amor. ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo. Así que creo, no sé por qué presiento, Claudia, que eres la que armas el relajo en las fiestas. Siempre, siempre, pero sí, sí, sí. Bueno, mira, vamos con la siguiente. Mira, aquí la siguiente es la sirena o la palabra sirena. Tuvimos un sirenito junto al año de casados con la cara de angelito pero cola de pescado. Una mañana una sirena una sirena Rigo Tobar. Creo que un buen tequila nos haría falta en este momento, no sé por qué. Mira, nos faltan tres más. Vamos con la siguiente. Aquí la siguiente es el camarón o la palabra camarón. Ay, este, el arrimón de camarón. Nada más eso me acuerdo, este, se la llevo el tiburón. No, no me acuerdo del camarón. ¿Puedes cambiar el camarón? Se la llevo el camarón, el camarón, se la llevo, se la llevo el camarón, el camarón. Fíjate que una de las típicas de esta, de esta carta era la de camarón, pelado, tú quieres. Exacto, camarón, pelado, te doy, camarón, pelado, tú quieres con salsita y con limón. Mira, nos faltan dos más. Vamos a ver si con esta te sabes alguna. Aquí es la palabra sol o el sol. ¿Qué es la palabra sol o el sol? Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu papita, es tu cara, son tus besos, me entremezco, cuando calienta el sol. Mira, vamos con la última. Esta no es una carta de la lotería, sino es una sorpresita la palabra que va a salir. Vamos a ver cuál palabra sale, Claudia. Vale. Mira, aquí la última carta es la carta de el plátano rosado. Así que yo creo que te vas a tener que inventar una canción, Claudia. Sola sin el platanito, bien rosadito, bien rosadito, el platanito va caminando. Camina solo y triste, ni él comprende por qué platanito, rosita va caminando. Deja que yo te busque, platanito, y deja que yo te busque, platanito, y si te encuentras, vuelve otra vez. Es la de, olvida mi cariño, ya no te acuerdes, platanito rosado, de aquel ayer. Fíjate. Claudia, fíjate que me he divertido, me he divertido, y la prueba más clara, te soy sincero, me agrada cuando el invitado se presta para participar y para divertir, y créeme que me he sentido feliz y gozoso de que el día de hoy nos hayas acompañado en esta entrevista. Muchas gracias, para mí siempre será un honor que consideren mi trabajo, que lo podamos compartir, sobre todo con la gente del otro lado del país, donde yo tengo tantos tíos y me reconozco tanto en ese andar y en ese caminar. Gracias por el acompañamiento y gracias por la diversión. Claudia, no sé si te han hecho esta pregunta, pero cuando nos enviaron el kit de prensa y nos enviaron las fotos, no sé por qué te me hiciste el parecido a una actriz y no te quiero ofender. No, al contrario, es una persona que yo admiro muchísimo, he aprendido mucho de ella. Sí, sí, sí. Ofelia Medina, cuando me mandaron me quedé y hasta le pregunté a Mimi, le dije, ¿no te equivocaste de mandarme la foto? Y lo dice, no, dice, sí se parece y fue cuando dije, wow. No, para nada me ofende, al contrario, más bien, yo creo que es un comentario que para mí amerita mucho respeto porque con la señora Ofelia pues yo he trabajado en varias obras, estuvimos en Los Ángeles, California, trabajando con cada quien sufrida en el New Late Sea, tuvimos una gira también por varias partes de la República, hemos hecho dos, tres películas, nadie sabrá nunca que está en Netflix, estoy con ella, es mi mamá y he aprendido mucho de Ofelia, mucho, mucho en realidad. Fíjate que a mí me tocó entrevistarla en Ciudad Juárez una vez que, si mal no estoy, fue un proyecto del INBA. ¿Cosario Castellanos? No recuerdo cuál era, creo que era que se sentaban a leer al público, no recuerdo el nombre del proyecto. Ok. Creo que ella en una ocasión estuvo acompañando en estas lecturas al Museo del INBA. Ah, ya, ya, ya. Si mal no estoy, entonces me tocó, me tocó entrevistarla, te estoy hablando del 2008, 2009, por aquellos años, hace ya bastantes años, así que la verdad, algo que, fíjate que yo no me he equivocado y siempre yo lo he dicho, ahorita en este programa he tenido la oportunidad de platicar cerca de casi con 500 personas dentro del medio del entretenimiento y sin duda alguna las personas más sencillas siempre son las personas que tienen o cuentan con una mayor trayectoria, porque las personas en ocasiones los que van iniciando a lo mejor se ponen en un ladrillo y se marean y siempre he dicho las primeras actrices, los primeros actores o las personas que cuentan con una gran trayectoria son las personas más humildes o las personas que tienen los pies en la tierra. Sí, pues muchas veces por como, pues como el camino te va agarrando de la manita y te va mostrando qué hacer, pues uno no tiene más que ser una persona como todos, ¿no? O sea, porque ahí está lo bonito del público, de sentirte ellos y finalmente nos debemos a ustedes y sin ustedes nada en realidad. Importante, importante, importante. Claudia, quiero agradecer enormemente, no sé qué más proyectos vienen, ya hablamos acerca de esta serie Tejiendo el Espíritu que estrena el próximo año, pero ¿qué más viene en lo que resta de este 2021? Filmo un corto este mes con Luis Felipe Tobar que se llama Isiadelita, que justamente habla de las mujeres que no son adelitas y que fueron como olvidadas en la revolución y hago una película que se llama Ojos que no ven al lado de Arcelia Ramírez y yo creo que, bueno, con eso posiblemente se finaliza el año, espero que haya otra cosita más interesante también, ahí que se muevan y bueno, escribiendo un guión de cine también y bueno, pues ahora Despidiendo el año con Tejiendo el Espíritu y estos dos proyectos cinematográficos. ¿Redes sociales para que todas las personas que quieran conocer un poquito más acerca de tu carrera te puedan seguir? Claro que sí, en Instagram estoy como Claudia Y. Santiago, que es Claudia Yereli mi segundo nombre, Claudia Y. Santiago, igual en YouTube pueden ver mi trabajo y en Facebook pues Claudia Santiago, tengo la página y pues el oficial, ¿no? El normal. Claudia, muchísimas gracias, muchísimas gracias, espero no ser la última ocasión en que tengas la oportunidad de entrevistarte, espero próximamente cuando traigas algún proyecto, ahora sí que este espacio está abierto, cuando quieras regresar y quieras promocionar y por supuesto, como siempre y te lo comenté al inicio, es un honor para mí que se sigan rescatando los valores y cultura de nuestro país porque muchas veces nosotros y te lo menciono, decimos que es culpa del gobierno pero a veces también nosotros tenemos bastante culpa de que todo esto esté pasando. Johnny, pues yo muy agradecida que me hayas considerado, también pues aquí estoy a tus órdenes, yo encantada de estarte comentando lo que haga, ya no te voy a soltar, pues muchísimas gracias, larga vida a tu proyecto, que sigas creciendo y nutriéndonos con tu arte y pues ¿qué más te puedo decir? Que la agradecida soy yo porque volteaste a ver mi trabajo y que lo que hago y que lo que hagamos sea hecho siempre del lado desde el amor, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias, Claudia, no te desconectes, déjame terminar la entrevista y ya regreso volada contigo. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias, cuídate. Hasta luego, gracias. Chau. 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 Chau.